Eh, 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 no sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y aunque se sude, siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido y me siento perfecto Porque estás tú así, moriéndote así no pare Baby, calentidad de esta noche no le vale Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido y me siento perfecto Porque estás tú así, moriéndote así no pare Baby, calentidad de esta noche no le vale El gatito tuyo te perdió por mi evidencia Y apenas veo en la abstinencia La noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico es tu mamá Te voy a dar la permanencia Ese esotipo es la eminencia Oye, yo tengo licencia Desde que fuimos a Francia Me puso más ficha Pero no tiene licencia No, no, carola No, 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 está sola No, 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 te digas hola Vamos a hacer otro paracola Yo tengo que estar mola Yo soy franja de esa foscola Con la pica y la embola Con la coca y la brola Pero tú te perdió la En tus ojos pero el mar Mami, llévame en tu bala Hoy me siento bien puta, repiola Porque la noche ya está haciendo efecto Todo mi mundo está odiado Y me siento malvado Porque estás tú aquí Moriendo casi no paro Te invito a ver mi lado Que esta noche no le va Que esta noche no le va No 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 No